La segunda jornada del quinto congreso de Diario de León sobre el futuro del Bierzo contó esta mañana con la presencia del consejero de Hacienda de la Junta, Carlos Fernández Carriero. Avanzó que el Gobierno y la propia Junta van a invertir en las cuencas mineras hasta 2027 281 millones de euros, casi 200 del Ejecutivo Central. Se trata de un plan que aún debe presentar España a Bruselas. La Junta, además, mantendrá su propio plan en las cuencas para hacer competitivo el suelo industrial y la contratación, por ejemplo, de personal en los ayuntamientos afectados por el cierre de minas. También habló del Vallo, del que avanzó. Están pendientes ya de la tercera fase. ¿Qué tal, cómo están? Bienvenidos a su cita diaria con la información aquí en la 8 Bierzo. Hoy hablamos de esperanza por inversiones en cuencas mineras y de otros asuntos de interés sumario y comenzamos. La diputada nacional del PP por la provincia de León, Silvia Franco, no augura nada bueno para León con el nuevo gobierno de Pedro Sánchez. Es lo que ha dicho en la tertulia, en esta casa, en la que cargó contra los ministros de Transportes, por ejemplo, por su posición, dice, antileonesa. Franco rechazó que hubiera habido crisis en el PP y afirmó que el nombramiento como vicesecretario de Sanidad y Educación de Ester Muñoz no la alejará de León. La Concejalía de Comercio de Ponferrada presenta Art Market, una nueva feria que tendrá lugar del 16 de diciembre, en la parte alta del mercado de abastos, en el que van a participar 27 artesanos, en un evento solidario destinado a la Asociación de Lucha contra el Cáncer. En Navidad, ponga productos de León en su mesa. La Diputación de León pone en marcha una campaña de promoción de los productos de la tierra que, por primera vez, tendrá como plataforma musical Spotify y también en diferentes medios de comunicación de la provincia, además de 10 vallas publicitarias a las entradas de León y Ponferrada. Y en deportes, primeras pedaladas del Tecno Silva Maglia Benvivre de cara a la nueva temporada. La plantilla nacional de la escuadra que dirige Alberto Núñez compartió tres días con los cadetes y juveniles del Maguisa Salmantino en una concentración en Béjar. El equipo ha sufrido una importante renovación con la llegada de corredores muy jóvenes procedentes de la categoría juvenil, pero el director está convencido de firmar otro gran año. El 17 de diciembre se celebra en Ponferrada la marcha Fuerza Isma para apoyar a Ismael López y su familia. Este agente del Cuerpo Nacional sufrió un gravísimo accidente de bicicleta hace meses y se encuentra en el Hospital de Toledo. La marcha, sin dificultad y abierta a todo el público, tiene como objetivo conseguir una importante recaudación que facilite la estancia de la familia en la ciudad en la que se recupera. Y en cuanto al tiempo, dice la agencia estatal que habrá intervalos de nubes, intervalos de nubes bajas que pueden ocasionar brumas, bancos de niebla, sobre todo en la meseta central del Bierzo. No se van a descartar tampoco un día más precipitaciones, pero de carácter débil, especialmente al final del día. La cota de nieve sube hasta los 2.000 metros. Las temperaturas mínimas no tienen variaciones y las máximas van a ascender un poquito. Las heladas van a ser débiles, generalizadas y los vientos flojos variables tendiendo a predominar los de componente sudoeste. Vamos con la actualidad. Y autonomía prevén en los próximos años cerca de 300 millones de euros. Aún deberá aprobarlo Bruselas, pero Ejecutivo Central y Autonómico quieren dotar de 281 millones de euros las alternativas en cuencas mineras hasta 2027, pero la Junta de Castilla y León, además, mantendrá en el tiempo un plan propio. Hemos querido prorrogar el plan de cuencas mineras que tiene en marcha la Junta de Castilla y León, porque hay una serie de actuaciones específicas, además, ahí de la Junta, que queremos seguir manteniendo, fundamentalmente en lo que es la reducción del precio de los polígonos empresariales, lo que es el apoyo desde el punto de vista de la graduación de los trabajadores por parte de los ayuntamientos, y una serie de iniciativas muy importantes para el Bierzo. Carriedo ha valorado el trabajo realizado desde el año 2016, por ejemplo, en El Vallo, donde se han vendido 115 parcelas en proyectos que en conjunto invierten 300 millones de euros. En el acceso a la financiación, también han colaborado con la Junta con 1.500 proyectos por un importe de 330 millones. En el futuro se va a valorar la exportación. Castilla y León es una comunidad autónoma, que saben ustedes, que exportan más de lo que importa, y hemos apoyado un total de 57 proyectos de internacionalización, de presencia en el exterior. Esta es la vía en la que seguimos y queremos seguir actuando. Pero aún con las iniciativas estatal, autonómica y privada, la población no percibe una recuperación económica importante, según la Junta, por estos motivos. Este cierre fue muy precipitado, porque al final, primero fueron los cierres y luego se plantean las alternativas, cuando quizá lo más razonable hubiera sido la inversa. Primero plantear alternativas y luego hacer los cierres. Por eso decimos que la transición tiene que ser justa, y quizá no ha habido transición, y además no ha sido todo lo justa que hubiera sido deseable. Fernández Carrío también quiso pedir a Endesa que dé salida al suelo industrial que ocupa en Cubillos para nuevos proyectos. El consejero de Hacienda también ha asistido en la Fundación Santa Bárbara a su Consejo de Administración, un ejecutivo el autonómico que quiere dotar con 10 millones de euros a la Fundación, para tres proyectos que sigan convirtiendo en una referencia regional a estas instalaciones. Son proyectos de turismo, formación y almacenamiento energético. ...hacer visitable esta mina que ellos disponen, para que haya una actividad turística en torno a la Fundación Santa Bárbara, en torno al proyecto que tenemos en el Bierzo y en Folgoso de la Ribera. Lo segundo, impulsar la formación de los trabajadores. Hay un proyecto de formación financiado con fondos europeos que pretendemos que formen a más de 650 trabajadores en los próximos años. Y el tercero tiene que ver con el almacenamiento de energía a través de una nueva tecnología de aire comprimido que queremos desarrollar y que, lógicamente, es uno de los desafíos de futuro. La diputada nacional por el PP, por la provincia de León, Silvia Franco, no augura, dice, nada bueno para León con el nuevo gobierno de Pedro Sánchez. Lo aseguró en la tertulia, en esta casa, anoche, donde cargó contra el ministro de Transportes porque dice que tiene una posición antileonesista. En este caso, la representante popular en Madrid, Franco, rechazó que hubiera habido crisis en el PP y afirmó también que el nombramiento como vicesecretaria de Sanidad y de Educación de Esther Muñoz no la va a alejar de León. Diferencias entre territorios es lo que va a profundizar el gobierno recién creado de España. Es que estamos generando una insolidaridad, una diferencia en las infraestructuras de los territorios. Y claro, toda nuestra zona, toda esta zona del oeste, está especialmente perjudicada. Y nos deben muchas infraestructuras y hay que pelear por ellas. La duda, que tenemos un ministro de Valladolid, que toda su vida se ha mostrado antileonés. Silvia Franco apuntó en la tertulia que vivimos un momento crítico. Y ahora estamos viviendo un momento muy crítico, porque es verdad que yo creo que nunca se había erosionado de esta manera todas las instituciones. Y no descarta larga vida para esta legislatura y la presidencia de Pedro Sánchez. Pues no lo sé. Yo creo que con ese manual de resistencia que tiene, a lo mejor lo sorprende y estamos los cuatro años. Supongo que la barrera va a estar cuando los independentistas le exijan de verdad dar pasos hacia... Bueno, a ver la amnistía como queda, que yo espero que se anule, porque es completamente inconstitucional. Pero supongo que será cuando le obliguen a dar pasos hacia el referéndum. En la tertulia, la diputada verciana del Partido Popular también se refirió a cosas más locales. Negó crisis en el Partido Popular, donde sí reconoce que hay egos. O sea, yo creo que hay una unidad que está por encima de las ambiciones personales, en los momentos clave. Y descartó un alejamiento de la provincia de la presidenta Esther Muñoz, nueva vicesecretaria nacional de Sanidad y Educación del Partido Popular. No la va a dejar de León, eh. No, no, no. Yo he hablado con ella, no la va a dejar de León. Para nada. Silvia Franco asegura el respaldo del gobierno de Castilla y León a todos los proyectos del Ayuntamiento de Ponferrada. En la tertulia se habló mucho de la constitución a la que mañana retirá homenaje el Ayuntamiento de Ponferrada con sus 45 años de historia. Habrá una sesión extraordinaria del Pleno Municipal que tendrá que jugar de forma especial en la Sala de Armas del Castillo de los Templarios, 12 y media de la mañana. El año de la constitución lo tenemos claro. 1978. Lo hemos estudiado o incluso vivido. Yo tenía entonces 18 años. Nosotras en segundo bachillerato y eso, lo hemos estudiado. Ahora, vamos con los siete padres. Entonces, salió Suárez, ¿no? Era uno. ¿Algún padre de la constitución? ¿Os acordáis? González, puede ser. No. Al palo. Esos no. Gabriel Cisneros, Herrero de Miñón, Miquel Roca, Peces Barba, Pérez Yorca y ¿quién más? Pues hombre, me acuerdo de Jordi Soletura. Me parece que estuvo también Manuel Fraga, estuvo. También conocemos los tres poderes. Ejecutivo, el legislativo y el judicial. Y las dos cámaras. Un Senado y un Congreso de los Diputados. Cámara Alta y Cámara Baja. Y claro, la constitución nos marca nuestro sistema político. Artículo 1.3. La forma política del Estado español es la monarquía parlamentaria. Vamos con la lengua. Artículo 3.1. El castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla. Por número, hay algún artículo que nos suena más que otro. Artículo 155. Sí, yo del número sí me acuerdo, que suena un montón en el telediario y eso. Pero no me acuerdo de lo que era. Porque el día 6 no es solo un festivo más. Se conmemora cuando los españoles ratificaron la Constitución. La Concejalía de Comercio en Ponferrada ha presentado Art Market. Es una nueva feria que va a participar el día 16 de diciembre en la parte alta del mercado de abastos, donde van a participar 27 artesanos en un evento solidario, destinado a la Asociación de Lucha contra el Cáncer. En la feria habrá diseño, artesanía, complementos, ropa vintage y talleres para los más pequeños. En el mercadillo va a haber expositores de artistas, artesanos. Después va a haber talleres para niños. Este año va a haber tres talleres para niños, que en otras ocasiones solo habían cuentacuentos. Entonces, algunos sí que tendrán un precio simbólico, otros serán gratuitos. Y luego, al final del mercado, todos los artistas vamos a donar una obra. El Ayuntamiento de Ponferrada respalda el evento, que se va a celebrar de 12 de la mañana a 22 horas, en la parte alta del mercado de abastos. Además de dinamizar todo lo que es el centro y el comercio de la ciudad, también lo queremos hacer en el propio mercado de abastos, en la plaza de abastos. Y hoy venimos a presentaros una iniciativa más que se va a desarrollar allí, que es Art Market. Así que darle las gracias a Beatriz por este tipo de iniciativas. Desde luego que desde el Ayuntamiento apoyaremos todas. Art Market llega a la tercera edición, tiene carácter solidario y la recaudación irá destinada a la Asociación de Lucha contra el Cáncer. El concejal de Comercio apuntó con motivo de esta comparecencia ante los medios que trabajan para revitalizar el propio mercado de abastos. Ahora están centrados en el proceso de desafección de parte de los locales de la zona superior con el objetivo de ponerlos en manos de emprendedores. No descartan tampoco que se puedan abrir, por ejemplo, en las instalaciones, un supermercado. La idea es desafectar toda la parte de arriba y buscarle un uso. Uno de los usos sí que es continuar y potenciar el tema de los gastrobares, que sea un reclamo para todos los vecinos y todos los ciudadanos de Ponferrada y del Bierzo que puedan acercarse allí y que el atractivo sean esos gastrobares. Y en la otra parte se están valorando varias opciones también para dinamizar toda la zona, el propio mercado y atraer a esos potenciales clientes. En Navidad ponga Productos de León en su mesa. La Diputación pone en marcha una campaña de promoción de los productos de la tierra que se oirá por primera vez en la plataforma musical Spotify y también en diferentes medios de comunicación de la provincia, además de 10 vallas publicitarias y las entradas de León y Ponferrada. No es la única iniciativa para promocionar el producto leonés. Por segundo año consecutivo, 17 empresas leonesas van a acudir a la Feria Agroalimentaria de Cantabria entre el 8 y el 10 de diciembre en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Santander, por la que pasarán alrededor de 30.000 visitantes. Que se nos acercan unas fechas, creemos que es una de las fechas donde más se aumenta el consumo y hemos querido conveniente el hacer una campaña bastante fuerte, porque hay mucha gente que se mueve, hace sus compras y aparte de eso viajan y que lleven siempre nuestros productos, se vean y se promocionen lo más que podamos. Sandra Buján ha tomado posesión como directora del Área de Infraestructuras y Sostenibilidad del Campus. Caja Rural, porque somos el viejo, patrocina la noticia del día. Fue un acto en el que participó la secretaria del propio Campus de León, el rector Juan Francisco García Marín y la vicerrectora del Campus del Bierzo, Pilar Márquez. Me siento en deuda con esta institución que me está dando la oportunidad de crecer profesional y personalmente. Y digo personalmente porque todo el mundo aquí me ha tratado de una manera tan cercana que me siento como en mi casa. Trabajaré por y para esta institución dando lo mejor de mí. Espero que estés con ilusión, que comiences con esa ilusión y que se lleven a cabo todos los proyectos que se puedan. Desde la Universidad de León vas a tener todo el apoyo que necesites para ello. La Asociación de Belenistas de Folgoso de la Ribera lo tiene todo preparado para inaugurar mañana la edición número 60 del Belén Artesano de la localidad. Saben que está declarado de interés turístico y que reúne decenas de piezas, la mayoría en movimiento. La inauguración está programada para las 12 de la mañana y correrá a cargo de la Sociedad Deportiva Ponferradina. Nos vamos a publicidad. Enseguida hablamos del deporte, de las primeras pedaladas del equipo Tecno Silva Maglia Benvibre de cara a la nueva temporada. La plantilla nacional de esta escuadra, escuadra que dirige Alberto Núñez, compartió tres días con los cadetes y juveniles del Maguisa Salmantino en una concentración celebrada en Béjar. El equipo ha sufrido una importante renovación con la llegada de corredores muy jóvenes, procedentes de categoría juvenil, pero el director está convencido de que van a firmar otro gran año. El 17 de diciembre se celebra en Ponferrada una marcha, marcha de fuerza ISMA para apoyar a Ismael López y su familia. Este agente del Cuerpo Nacional de Policía sufrió un gravísimo accidente de bicicleta hace dos meses y se encuentra ingresado en el Hospital de Toledo. La marcha, sin dificultad y abierta a todo el público, tiene el objetivo de conseguir una importante recaudación que facilite la estancia de la familia en la ciudad en la que se recupera. En Caja Rural estamos saturados. Siempre con confianza. Siempre con cercanía. Siempre con agilidad y eficacia. Siempre con profesionalidad. Siempre con soluciones. Caja Rural. Al lado de la gente y siempre con el Bierzo. Porque somos el Bierzo. Disfruta todas y cada una de las oportunidades de ser feliz. Ahora llévate dos gafas graduadas de marca por el precio de una y ser feliz. Más de 1.500 ópticos optometristas cuidan tus ojos en Opticalia y Opticalia.com Opticalia, Audiocalia Fernando. Tu vista y tus oídos en las mejores manos. Hace más de 30 años que guardamos la esencia del Bierzo en miles de burbujas. Cuando descorchas un champrada y disfrutas de su intensidad y de su chispa, también estás disfrutando de lo mejor de tu tierra. Esta Navidad, mejor con champrada. Lo cotidiano es lo que permanece en tu vida. Un mapa vivo que ha permanecido a lo largo de la historia. Un paisaje que permanece en tu retina. El Bierzo. Una villa. Un paraje. Una viña. Una forma de elaboración y de cuidado que hace que cada tierra tenga su propia personalidad. Que sea única. Un vino que en ningún lugar del mundo se puede repetir. Es inimitable. Denominación de origen Bierzo. Un encuentro Lean. Un mal de ruedas. Un labez. Un bug, un cuerpo. Un baguio. Gracias por ver el video. Nova Vida. Cuidamos de los que más quieres. Porque un pequeño gesto marca la diferencia. En el trato. En la compañía. En el personal. En el entorno. En el ocio. Y hasta en la comida. Nova Vida. Cuidamos de los que más quieres. Las primeras pedaladas, como decíamos, del Tecno Silva Maglia Ben Vibre. Nacido estos días, de cara a una nueva temporada, dice el equipo que es ilusionante. La parte nacional de esa plantilla, de la que dirige Alberto Núñez, ha compartido un fin de semana largo, tres jornadas, con el Maguisa Salmantino. En una concentración en Béjar. Lo ha hecho con los cadetes y con los juveniles. El equipo marciano se ha renovado de forma importantísima. De hecho, han llegado ya nuevos corredores, pero son muy jóvenes de la categoría juvenil. Pero dice el director que está convencido, que esto no es un hándicap, de que van a firmar otra buenísima temporada. Una primera concentración en la que la convivencia va a ser la tónica predominante. Y a partir de ahí, bueno, una serie de actividades, charlas, saber cómo es el funcionamiento del equipo, qué vamos a hacer a lo largo de la temporada. Este año, pues, he hecho otra apuesta. Quiero iniciar una plantilla joven, una plantilla en la que hemos hecho unos fichajes de primer año, juveniles que vienen a la categoría sub-23 con ilusión. En un número de siete, con lo cual, nuestra apuesta es clara. Vamos a volver a ser el equipo más joven de los equipos élite sub-23 de la nación. El 17 de diciembre, si usted quiere colaborar, que sepa que se celebra en Ponferrada una marcha titulada Fuerza ISMA. Es para apoyar a Ismael López y su familia. Es un agente del cuerpo de policía que sufrió un gravísimo accidente en bicicleta hace dos meses. Se encuentra ingresado en el Hospital de Toledo. La marcha, sin dificultad, está abierta a todo el público, como decimos, y tiene como objetivo conseguir una importante recaudación que pueda facilitar la estancia de la familia en la ciudad en la que se está recuperando. Fue en el lugar de trabajo de Ismael López, la comisaría del Cuerpo Nacional de Policía de Ponferrada, donde los organizadores quisieron presentar esta marcha abierta a todos los públicos, sin necesidad de inscripción, que va a partir el 17 de diciembre a las 4 y media de la tarde para recorrer 3,5 kilómetros sin dificultad, porque con la misma se pretende reunir al mayor número de personas. A través de la Fundación Mupol hay una cuenta habilitada y un código BISUM para poder hacer las aportaciones. También el día de la carrera, que es lo que buscamos, no solamente el tema económico, es muy necesario para la familia, ya que está en Toledo desplazada, el tema va a ser largo, porque el accidente de Ismael es muy grave. Su club calentada Stray Running se ha volcado en la actividad, buscando la mayor participación. Yo animo a toda la gente que venga, sobre todo los niños de los colegios de las Ampas, donde Ismael da las charlas, y es muy querido por ello. Hay una frase que se me quedó grabada hace unos días, que me dijo Ismael, porque él está al tanto de todas las iniciativas que se están llevando a cabo, él está al tanto de todo, él quiere ver vídeos, quiere ver fotos, quiere que se haga esto, vamos. Y después de decirle todo, me dijo, al final vais a conseguir que salga de aquí andando. A la marcha para apoyar a Isma se ha sumado el Ayuntamiento de Ponferrada. Queremos apoyar desde el Ayuntamiento de Ponferrada este gesto solidario que han tenido los compañeros de Isma. Mucha fuerza Isma, todos contigo, el 17 de diciembre en Ponferrada. EDAR, la mancomunidad para el tratamiento de las aguas residuales del Bajo Bierzo, patrocina el tiempo. El agua es nuestra fuente de vida, un regalo de la naturaleza que desde la EDAR, la estación depuradora de aguas residuales del Bierzo, cuidamos por ti. EDAR, sostenibilidad respetuosa con el medio ambiente. EDAR, cuidamos de ti, cuidamos del Bierzo. Colabora Ayuntamiento de Ponferrada. Se ven las previsiones para mañana. Lluvias generalizadas en la comarca del Bierzo, brumas, bancos de niebla, especialmente en la meseta. Como ven, no se descartan precipitaciones, aunque en principio serán débiles. La cota de nieve, eso sí, sube hasta los 2.000 metros al final de la jornada. Las temperaturas prácticamente similares a las de las últimas horas, en algunos municipios con grados negativos en las mínimas. Y en cuanto a los vientos serán flojos variables, aunque tenderán a predominar los de componentes sudoreste. Me preocupa mi padre, está mayor y no tenemos tiempo para cuidarle. Nos pasaba igual con mi madre, y ahora vive en la Residencia Mirador del Cua de Cacabelos. Estamos muy tranquilos, porque ahora está en las mejores manos, y ella está muy contenta. Residencia Mirador del Cua de Cacabelos, un lugar para vivir. La combinación ganadora del último sorteo de la Bonoloto, formada por los números 3, 14, 18, 24, 34 y 40, con el militario 23 reintegro el 2. El agraciado, en el sorteo de la 11, ahí lo ven, el 42.135. Vamos con la música del trío Belibet. Va a interpretar músicas nocturnas en la térmica cultural, el sábado, 7 y media de la tarde. Este concierto divulgativo acercará al espectador a la quietud de la música nocturna de la mano de tres reconocidos compositores, Felipe Pedrel, Frank Schubert y Ludwig van Beethoven. Es todo, que os pasen una feliz jornada. Vamos a ver. Vamos a ver. Gracias por ver el video.